Vale, entonces aquí hemos acabado la trenza, ¿vale? Como veis hemos ido recogiendo el cabello y hemos ido enganchando la trenza. Entonces simplemente lo que nos queda, en este lado soltar esta mecha, ¿vale? Y luego en este lado soltar la otra repartición. En este lado hay en distintas fotos, bueno he visto distintas fotos y tiene recogido de distintas maneras esta patilla, ¿vale? En este caso el maniquí, la oreja, pues está ahí pegadita. Vale, en nuestro caso tendríamos la oreja, pues más saliente. Entonces, en una había una trenza de raíz y luego detrás de la oreja con una gomita y esto suelto. En otra he visto que lo llevaba así enganchado, retorciéndolo y aquí con horquillas y que cayera este mechón. Vale, y luego en otra, en una foto que sale con un chico que yo creo que será alguno de la telenovela o así, ya lo siento, pero no he visto nunca la telenovela esa. Y simplemente lo que lleva es detrás de la orejilla con una gomita, pues lleva un repartición. Una coletita. Esta repartición. Entonces, eso ya lo que queráis. Si queréis que sea una trenza de raíz, podéis hacer una trencita de raíz o un semi recogido o una coletita. Y bueno, aquí ahora se puede ver raro por eso, porque este maniquí no tiene ahí la oreja saliente. Vale, entonces esto le quedaría aquí cayendo. Entonces, por un lado lleva este lado recogido, que aquí hemos hecho una coleta, pero puede ser cualquiera de las versiones de sofetado con horquilla o una trenza de raíz. Y por este lado lleva su melena lisa, suelta. Lleva la melena lisa y luego la trenza que empieza en trenza de raíz hasta el cabello, que luego empieza la melena suelta. Y el resto lo vamos enganchando desde la repartición de este lado, así, hasta la trenza. Y bueno, yo, vamos, en las fotos al menos así he entendido el peinado que lleva Belinda. Y nada, pues espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis cualquier sugerencia sobre cualquier peinado o cualquier cosa que queráis saber cómo se hace, pues me lo hacéis saber y yo encantada, pues como en este caso el peinado de Belinda, pues intentaré sacarlo o adivinarlo para que vosotros lo podáis hacer vosotras mismas o algunas amigas. Y nada, pues os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!